Este puede ser el mío Que completamente cambie tu vida Puedes lograr cualquier cosa Arriba la vibra positiva La diferencia será tu actitud Habrá el acuerdo para el triunfo Sueña Ama Ríe Con las mañanas del 5 Hoy te enseñaremos los beneficios de comer una pera al día También conocerás los errores más frecuentes en tu dieta Y los mejores remedios para tu piel También estamos solidarizándonos con todos nuestros compatriotas que están en alerta roja Por las lluvias que han estado azotando a nuestro territorio Más adelante vamos a tener las condiciones del clima Y los principales puntos importantes donde hay que tomar sumas precauciones a causa de estas lluvias Hola, 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 muy buenos días Honduras Arrancamos con el mejor entretenimiento de las mañanas Espero que usted ya esté conectado en las redes sociales Hoy tenemos un programa lleno de información Así que le invito a que descanse Bueno, relájese ahí en su casita Y por supuesto, diviértase con las mañanas del 5 Muy buenos días familia Hondureña Espero se encuentren de lo mejor Por supuesto, nosotros más que listos para llevarles la mejor información Más adelante ustedes no se pueden perder los errores más comunes que cometemos muchas veces Al someternos a una dieta y todas las mujeres muy pendientes Que nos vamos a poner a bailar belly dance Así que desde ya empieza su mañana diferente Por supuesto, con el mejor entretenimiento y la mejor alegría ¿Cómo están, chicos? Hola, Meli Ya contento Ya se acerca el fin de semana, chicos El fin de semana chiquito Ya se viene el fin de semana Y amanecimos con muchas lluvias también Hemos tenido muchas lluvias Más adelante vamos a estarle dando a ustedes todas las precauciones que necesitan Y los lugares donde se ha declarado alerta roja, alerta maría y alerta verde Pero nos ponemos cómodos si quieren para que empecemos hablando de los temas de actualidad Y les quiero pues comunicar de que hoy se lanzará las modificaciones nuevas Que se le harán al nuevo diccionario de la Real Academia Española Finalmente después de mucho tiempo de revisión Desde el 2001 fue la última revisión del diccionario Pues se incluirán nuevos términos Los están actualizando Nuevos términos donde la mayoría de ellos van a ser pues términos americanos que se han incluido en el español Algunos que son ya inamovibles Hoy presidida por nada más y nada menos que los reyes de España El rey Juan Carlos presidirá esta presentación pública de la décimo tercera edición del diccionario En un acto que asistirán los directores de las 22 academias de la lengua española También pues como les comentaba Dentro de las modificaciones Más o menos antes teníamos Anteriormente teníamos 93.188.431 entradas Y en la nueva vienen 93.111 entradas O sea estamos hablando de nuevas palabras que se van a agregar Dentro de ellas también vamos a comunicarles Que se han introducido 140.000 enmiendas Que afectan unos 49.000 artículos Del diccionario de la lengua española Que como les digo 11.000 de ellos Son palabras americanas Que van a entrar Bueno me imagino que dentro de ellas está selfie Estas palabras que están entrando Y que definitivamente Si la Real Academia Española las tiene que aprobar El hashtag también chicos Yo creo Esto con el fin de que Se haga más dinámica Y se mejore también Se amplíe el léxico español Con este fin lo están haciendo Ahora Excelente 11.000 vocablos gringos introducidos Para mí me parece que es mucho Sí Es mucho Nos estamos americanizando Americanizando Puede ser Pero los utilizamos a diario creo yo Por ejemplo Sandwich Que realmente es un emparedado Yo creo que no nos damos cuenta muchas veces De todos los que utilizamos día a día Así es Así que creo que se quedan cortos más bien Se han discutido muchos estos términos Porque la Real Academia no los quería aceptar Porque decía que no es español Sin embargo como ustedes dicen Los utilizamos a diario Claro Y se están quedando en nuestro léxico Ya es parte de nuestro vocabulario Pero bueno chicos Yo les quiero contar Entre otras notas de actualidad El día de hoy Bueno Frente a la inseguridad cotidiana Que nos vemos día a día Argentina realmente está haciendo algo positivo Y está usando la tecnología a su favor ¿Qué significa esto? Que está desarrollando nuevas aplicaciones Que van a combatir la inseguridad Por eso en Argentina Las autoridades desarrollaron aplicaciones Para que los teléfonos celulares Actúen como botones de pánico Para alertar a la policía Y enviar mensajes automáticos A quienes determine el usuario Estas aplicaciones son bastante simples Utilizan los mismos requerimientos Del teléfono Por ejemplo el GPS El chequeo El registro de ese mismo teléfono Y de esta manera va a funcionar Como un botón de alerta O tigre de alerta Como ellos lo denominaron Así que esta es una nueva alternativa Por ejemplo Asimismo como el número Se va a reemplazar el 911 Y de esta manera Va a dar un aviso inmediato A la policía Incluyendo la ubicación exacta De donde se reporte cualquier tipo de actividad Melisa Y muy interesante Imagínate Kenneth también les cuento En Argentina Pues los asaltos con armas Son de un 18% Eso es un porcentaje bien alto 4% más que el promedio De América Latina Así que esta iniciativa Yo creo que es la más inteligente Y sobre todo pues Haciendo uso de la tecnología Eso es súper bueno Hace dos semanas Presentamos un video tendencia Con Samuel Donde un turista Filmó Como lo asaltaban En plena vía pública En una vía muy turística En Buenos Aires Y él filmó Todo el asalto Y esto permitió De que lo atraparan Al ladrón Ahora con esta aplicación Yo lo único que quiero saber Es cómo van a ser Para controlar Tantos teléfonos inteligentes Y tantos llamados De emergencia No sé si tendrá capacidad La policía de Argentina Específicamente en Buenos Aires Para poder dar asistencia A todas las personas Buen punto Kenneth Creo que el sistema De seguridad Debe estar al 100% Para que ese sistema Pueda funcionar De una forma pues Eficiente Porque buscan Buscan con esto Suplantar el 911 O sea que ya no vas a utilizarlo Pero ellos dijeron Que no lo querían reemplazar Del todo Porque hay muchas personas Que obviamente no tienen La capacidad De tener un teléfono inteligente Igual aquí pasaría Hacer nuestro país Que si quisiéramos Reemplazar eso Sería imposible Porque hay aldeas Hay tantos pueblos Que no tienen Obviamente La capacidad Para tener un teléfono celular Como es en Buenos Aires Y en las zonas turísticas Casi siempre Claro yo creo que serían Las zonas principales Ciudades más Las ciudades más fuertes Pero me parece excelente La iniciativa Les comento también Que en horas de la mañana Se tomaron pues Medidas de precaución Y están en alerta Sobre todo Los madridistas En España Ya que se detuvo Un avión comercial De Air France Ya que se presume Que dentro del avión Va un paciente Va una persona Contagiada Con el virus De Air France En el aeropuerto De Barajas En España Pues sumo Ya te imaginabas Como decir ¿Verdad? Bajaron al avión No lo dejaron despegar Van a tomar Todas las medidas De protocolo Va a ser trasladado A un hospital En Madrid Este paciente Porque presentaba Los mismos ¿Verdad? Fiebre con escalofríos Los mismos síntomas Y vómitos Lo que alarmó A todas las personas Que iban en el avión ¿Te imaginabas? Cualquier persona Podría entrar Para una persona Claro Por supuesto Imagina las personas Que iban en el avión No, claro Estar en un sitio Cerrado Y expuesto A contaminación Si se declara Que esta persona Tiene el virus del ébola Yo creo que Todos los que van en el avión Van a estar en cuarentena Definitivamente Les arruinaron las vacaciones Y van de vacaciones Al mundo Así que tomar las medidas De precaución Kenneth Como lo mencionábamos Antes de entrar a cámara Hay que tener muchísimo cuidado Si usted Pues tiene planeado Viajar o salir del país Pues hay que tomar Las medidas de precaución Sobre todo Por ahora Mejor que no busque No busque ir a A África ¿Verdad? Solo por eso Loren ya no se va de vacaciones Y se queda con nosotros Se va a quedar aquí Porque Se quería ir Porque si no La metemos en cuarentena Ya no me dejaron ir De la contraria No hay mañana Es que te has puesto A ver esta situación Que te subías a un avión Claro Vos vas de viaje normal Y va un paciente O va una persona infectada Con el virus del ébola Y vos ¿Cómo te vas a contar eso? No sabes si la persona Que está a tu lado Incluso puede estar pues Mejor no viaje Por ahora No viajes Mientras esté la alerta del ébola No viajes Nosotros siempre queremos seguir Pues invitándole a la gente A que conozcan Esos hondureños Que resaltan Y que nos ponen Y que ponen a Honduras Bueno En un punto muy alto A nivel internacional Así que chicos Veamos Lo que no te habían contado Del día de ayer Excelente ¿Quién es este Nuevo Hondureño? Seguro sabes Que el hondureño Mario Ramos Ha tenido éxito Como productor Y presentador De noticias y deportes En Univision Washington Lo que no te habían contado Es que Mario También es un amante De la fotografía Y ha ganado Muchos reconocimientos Por sus fotos Entre ellos Fotógrafo del año De Silver Spring Camera Club Premio de bronce De la Sociedad Americana De Fotografía Premio de publicaciones José Martí Por su libro de fotos Así como un premio dorado De la Asociación Nacional De Publicaciones Hispanas Entre otros Excelente Otro hondureño Como decimos siempre Y nos alegra mucho Conocer a estos hondureños Que destacan A nivel internacional Y que quizá Aquí en nuestro país No nos damos cuenta Pero gracias A lo que no te habían contado Pues nos enteramos De todos No les pregunté Si lo miraron ayer Porque estoy seguro Que no lo vieron Ayer se fueron a divertir Un poco Ayer lo voy a anticipar Un buen concierto ¿La pasaron bien? A pesar de la lluvia La pasamos súper bien Bueno Yo sé que no estaban A esa hora en casa Yo tampoco lo miré Lamentablemente no pude Pero usted lo puede ver De lunes a viernes Antes del noticiero TN5 Estelar Justamente después De la telenovela En otra piel En otra piel Los sábados Antes de noche De gala Perdón Antes de sábado gigante Y los domingos Antes de noche De gala Movil los días Los horarios Muy bien Pero son horarios Muy flexibles Que la podemos ver En la familia De nuestra casa Exactamente Pero bueno Yo quiero que me adelantéis Un poquito De la farándula Del día de hoy Se especula Los rumores De que Paulina Rubio La chica ahora Podría estar embarazada Así es Ya podría tener Bueno ya iría En camino A su segundo hijo A su segundo hijo A ver que tan cierto es Pero para ello Lorene Tiene todos los detalles Las noticias de farándula En las mañanas del 5 Y con los medios mexicanos Están especulando Que la chica La guapísima rubia La chica dorada Paulina Rubio Podría estar esperando A su segundo hijo Y esto pues Ella se encuentra Muy feliz Disfrutando su relación Con Gerardo Basúa Con Gerardo Basúa Y este romance Recordemos Que comenzó Cuando este romance Joven Pues participó En un reality De cantantes En México Y es ahí Donde pues Cupido Los flechó Paulina Rubio A pesar de las críticas Ya que pues Su noviazgo Con Gerardo Basúa Ha estado En medio del escándalo Ya que cuando ellos Comenzaron a andar Pues el cantante Todavía estaba casado Ahora pues Se especula Que Paulina Rubio Podría tener Su segundo hijo A los 43 años De edad Todavía pues Ella no ha No ha dicho nada Ni sus representantes Se han dado Pues han salido A los medios de comunicación A decir algo Sobre este tema Más adelante Pues nosotros Por supuesto Les tendremos Toda la información Lo que si sabemos Es que ella se la está pasando Pues super bien Y está en uno de los mejores momentos De su vida Me imagino Pues igual un bebé Es una bendición Para la familia Así que enhorabuena Por Paulina Rubio También quiero contarles Que la guapísima J-Lo O Jennifer Lopez Pues ella menciona Que ahora Será más exigente Con sus novios Por el bien De sus chiquitines Y es que la guapísima cantante No fue la única Que sufrió Durante su ruptura Con el coreógrafo Casper Smart Durante pues unos Hace unos meses atrás Ya que sus gemelitos También mantenían Una relación muy estrecha Con el ex novio De la famosa cantante Así que ella menciona Cuando los gemelos lloran Porque no tienen a su padre Les digo Que el mío tampoco está Pero que Bueno Eso no me impide Sentir su amor En un futuro Voy a asegurarme De que el hombre Con el que esté Se preocupe realmente Por el bienestar De Max y M Confesó la artista Pues a unos medios De comunicación De la misma forma Pues la guapísima J-Lo Ahorita se encuentra Envuelta en su vida Artística Y sobre todo Por lo importante Que ella menciona Que el ser Madre soltera Pues le trae Mucho más trabajo Que si estuviera Una pareja a su lado Pues bueno Bien por la cantante Así que Va por un camino Pues correcto Creo yo Que el padre O la persona Que debe estar Al lado de ella En este caso Pues su futuro novio Debe querer muchísimo A sus gemelitos Y también quiero contarles Que ya se dio Pues el nombre De la anfitrión De los premios Oscar Del próximo año Del año 2015 Y este Será el actor Neil Patrick Harris Les cuento Él es protagonista De la serie How I Met Your Mother O como conocí A tu madre Llevará pues la batuta Este próximo 22 de febrero De 2015 En Hollywood La Academia de Artes Y Ciencias Cinematográficas De Hollywood Confirmó que Neil Patrick Será el protagonista O bien Será el anfitrión De los premios Del próximo año A ver si él Supera pues A Helen Ellen DeGeneres Que fue quien Presentó Este año La gala De los premios Oscar Y que sin duda alguna Le puso un toque Muy peculiar Un toque totalmente Distinto A ver si logra Superar la actuación De esta famosa Conductora Hasta aquí La Farándula El día de hoy Las noticias de Farándula En Las Mañanas del Cinco Excelente Loren Y gracias a Link Banana Estamos conectados Con todos ustedes A través de nuestras cuentas En Facebook Las Mañanas del Cinco Y en Twitter Arroba Las Mananas del Cinco Y vamos a irnos rápidamente Por acá Dice Nixon Pineda Mejía Saludos para todos ustedes Y pongan al gritón Saludos para el amor De mi vida Marisol Dice No sé a quien se refiere Nixon con el gritón La verdad Karencita Mesa Hola chicos Saludos Buenos días Estoy un poco enferma Pero siempre conectada Con ustedes Saluditos para todos Gracias Karencita Que te puedas recuperar pronto Alexander Cepeda Hola chicos Lindo programa Melisa Bien hermosa Marco Álvarez Un saludo para mis hijas Nos ponen la foto De sus tres hijas Bueno Un saludo Para estas tres muñecas Blanca Paz Un saludo Buenos días Super programa Les deseo lo mejor De los éxitos Cada día Saludos Grancia Blanca Paz Edwin Gámez Hola lindo día Amigos Mañaneros Saludos para todos ustedes Los miro desde el Jocón Lloro Saludos a toda la gente Que siempre está pendiente En Lloro Y que ahora mismo Pues está cayendo Mucha agua En Lloro Yamilet Sánchez Felicidades hermanita Ha de estar de cumpleaños Ha de estar de cumpleaños Imagino su hermana Un abrazo enorme para ella Y que Dios pueda seguirla bendiciendo Pati Rivera Un saludo para mi hermanito Anthony Joel Rivera Hasta Jutical Paulancho Que hoy cumple cuatro años Y que Dios lo bendiga Felicidades para ti Para este pequeñín Que está pues muy alegre De estar cumpliendo cuatro años Alison Muñoz Hola chicos Dios los bendiga Quería que saludaran a mi mamá Que hoy está de cumpleaños Y que le deseo Que cumpla muchos años más De vida Cuídense Y que Dios la llene De bendiciones Aquí está la foto de ella Que Dios la pueda seguir bendiciendo Y que pueda cumplir muchos años Un abrazo Frank Eduard Mis bellos primos Como pudiera llevarlos al canal Solo tienes que escribirnos A la cuenta LasMananasDel5 Arroba Televisentro.hn Y enviarnos tus datos Para que nos comuniquemos contigo Ya vimos las fotos De tus sobrinos Siempre adjúntalas En el correo Para que podamos verlos Y envíanos Como te repito Tu contacto Y de esta manera Podrás Pues estar con nosotros Ana Isabel Castro Hoy quiero gritar Dice Bueno Un saludo a todos Los que están conectados Con nosotros Gracias a Link Banana Que también nos permite Llegar a todos ustedes A través de nuestras redes sociales Más adelante Se viene el estado de clima Y también la sección De SunFootball Vamos a una pausa comercial Pero ya regresamos Cuando regresemos SunFootball Nos tiene el resumen De la Liga Nacional Y te daremos Las condiciones del clima Para este jueves Ya regresamos Bueno y regresamos Con el mejor entretenimiento De las mañanas Y yo quiero hacerles Una pregunta Si usted necesita Un tranquilizante 100% natural Y aparte de eso Que le ayude a dormir Y además actúe como relajante muscular Piense en paz sin herva Las plantas medicinales Ejercen importantes acciones Sobre el sistema nervioso Actúan como tonificantes Y calmantes del sistema nervioso De modo suave y seguro Aparte de eso No le produce adicción Ni efectos secundarios Así que yo le recomiendo Paz sin herva Ya que reúne dentro de su fórmula Pues aquellos ingredientes naturales Que le ayudarán a relajarse A estar tranquilo Y por supuesto A encontrar esa concentración Necesaria A eliminar el estrés A reducir la tensión nerviosa Y conciliar el sueño Además alivia la ansiedad De forma natural Si usted quiere estar tranquilo Y relajado Yo le recomiendo Que todos los días Tome paz sin herva Bienvenidos a su segmento de San Fútbol Le mandamos un abrazo cariñoso A Samuel Martínez Que pues hoy se fue de viaje Y no nos puede acompañar Anda disfrutando con su familia En la bella ciudad de la Ceiba Y para ello hoy tenemos A Carlitos Ordóñez ¿Cómo está Carlos? Un placer Cada día mejor ¿Todo bien? Todo bien El único problema Es que cuando vengo a este programa Tengo que Respirar profundo Y ponerse un poco Y ponerse un poco así Erguido Y puedo dar la cosa Porque acá ¿Cómo se cuidan ustedes? Sí ¿A usted le va bien Carlitos? A quien creo que no le está yendo bien Porque está riendo y llorando Es al Motagua Sí La verdad que los aficionados del Motagua Mi respeto Mis admiraciones Para ellos Una afición muy sufrida Pero más allá de eso El equipo se mantiene Entre los primeros cuatro lugares Creo que hay un buen futuro Para este equipo La irregularidad Me parece que se ha dado Por la novatez De muchos jugadores En ese sentido Creo que Le ha pesado un poco Ese precio De aportar Por ciertos jóvenes Por mesas Ayer perdió Vamos a ver las imágenes Carlos Ordóñez De lo que fue ese partido En la que cayó vencido Contra Platense Sí, el duelo Se jugó en el estadio Excelsior Un error En un tiro libre Por parte del Chino Dispa Provocó un robo de pelota Mira el pase Que da Rambo de León A Cristian Altamirano Que hace una jugada tremenda Ahí enfrenta al arquero Y lo vence Luego ya va esta falta en el área El burrito Albir Que lo comete Y Rambo A lo penenca ¿Qué te parece? No pierde la calidad Rambo Y luego el Motagua Iba a empatar con este penal La falta sobre Reiner y Mallorquin El toquecito Al costado El gol del Chino Dispa Dos a uno Terminó ese partido Pero Con un Motagua Yo le digo a los secretos del Motagua Un equipo que tiene mucho futuro Cuidado que si este equipo En el tramo final del campeonato Logra La regularidad Va a ser un rival complicado Fuerte 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 Me parece Y otro detalle Que quizás La gente no ve Y no es por justificar el resultado Obviamente Porque creo que el platense Tiene sus méritos por haber ganado Pero mira Motagua no tenía ninguno De sus dos delanteros titulares Ni a Rubilio Castillo Ni a Luka Gómez De hecho jugó con Denbor Benson Como titular El hermano de Jerry Benson De Jerry Benson Así que ese es un detalle Le mandamos un saludo a Jerry Benson Que ha estado un poco inactivo ¿Verdad? Ha jugado un par de partidos Pero no ha tenido esa Llegó como una gran contratación Argentina Si Llegó como un ex mundialista Como un jugador Que iba a llegar a aportarle Ese plus del gol Al equipo Pero de momento Está con la pólvora mojada El que por fin logró marcar Es Henry Martínez En el partido De la Real Sociedad Contra el Honduras Progreso Por fin Mario Martínez Logró Roni Martínez Logró Volver a marcar Ya Díaz no anotaba Ha sufrido mucho esta temporada Para marcar gol Ahí están las imágenes Carlos Los dos Martínez Anotaron para el equipo De la Real Sociedad Jorge Ocampo fue el que marcó El primer gol Luego aquí está Precisamente Roni Martínez Más sequía que tenía De goles Tremenda Y luego Henry Martínez Los dos Martínez Fueron los que Anotaron Dos a uno Terminó el partido Vuelve al triunfo El equipo de Tocóa Que ha sufrido bastante En este campeonato De hecho Ha cambiado de técnico Sí Corríjame usted Si estoy equivocado Mario Martínez Durante tres torneos Fue el máximo goleador Roni Martínez Sí Fue el máximo goleador Fue el jugador Que estuvo en top Dos temporadas seguidas Dos temporadas seguidas Fue el máximo goleador Era un terror en las defensas Pero creo yo que Ya lo conocen Los defensores Los rivales Los técnicos rivales También Ya lo tienen bien estudiado Saben cuáles son sus Movimientos Y por ende Se le dificulta más En esta etapa Poder mantener Esa continuidad Y en la selección Una verdadera lástima Porque la verdad Que no despega Tristemente Bueno De hecho No estuvo convocado A estos partidos Estuvo en la copa Centroamericana Pero ya no fue considerado Para estos dos amistosos Ante Estados Unidos Yo creo que Él es un jugador de equipo No de selección Ese es el comentario Que se ha vuelto generalizado Quizás hay que darle Un compás de espera No sé Quizás otra oportunidad De algún partido amistoso Pero De momento Sí De momento No termina de dar Ese salto de calidad A la hora de colocarse La camiseta de la selección Yo recuerdo El debut de él Fue contra Haití Marcó un golazo Una pelota En una copa oro Cuando dirigía Un pase cruzado La mandó al ángulo La verdad que yo En ese momento Pensé que él iba a tener Una mejor Proyección Proyección A futuro Con el equipo Carlito Es un equipo Que es arrollador En casa Es el Olimpia Eso está Ya lo veo Que usted se alegra Cuando dice eso Yo soy olimpista Pero soy imparcial A la hora de emitir Un comentario Pero la verdad que Ha estado Es un equipo Decía Samuel De visitas una cosa Y de locales otra Creo que también se paga El hecho de apostar Por jóvenes jugadores Aquí está el gol De Rommel Kioto Que entró de cambio Para colocar el 1 a 0 Y luego El Choco Lozano Mira como llega Para anotar el 2 a 0 La pelota picando Y mira De una forma acrobática Como acrobática A lo Kung Fu Ya Y la mandó Este es un golazo Mira Arrastró tres marcas Carlos Will Y el arquero Muy bien gracias Se le fue ahí Sobre el hombro No tuvo reacción Siempre ha tenido Esa capacidad Carlos Will Mejía De desportar Y de meterse al área Es un golazo Muy rápido En ese sentido Yo recuerdo mucho El primer campeonato Que ganó Danilo Tocelo Dirigiendo a la Olimpia Donde Carlos Will Vino después de que El maratón ya no lo quería Y era un jugador Que llegó con muchas dudas A la Olimpia No sé si te acuerdas Sí Pero en esa final Frente al Real España Donde Olimpia sufrió Para entrar a la liguilla Que fue la pieza clave Tú te acuerdas Fue el jugador Que marcó los goles Importantes en los momentos clave Y que le dio Ese primer título Que a la larga Fue toda una sucesión De éxitos para el Olimpia En aquel momento Danilo Tocelo Era el técnico del Olimpia Y Carlos Will A mi juicio Fue una pieza clave Claro, claro En la final apareció En los dos partidos Carlitos ¿Cómo queda la tabla De posiciones? Bueno, el Olimpia Después de este resultado Y el que ya había cosechado El fin de semana Frente al Victoria Amanecimos primero Amanecimos primero Les digo a todos los olimpistas Cualquiera que lo escuche Cree que usted echó Algún gol ayer No, pero Yo no puedo ocultar Que soy olimpista La verdad Tranquilo Aquí hay algunos Algunos que han comentado Yo lo siento Que a veces se pone como Samuel Martínez Un saludo Que ríe Yo era con su equipo Montagua Espero que me inviten Cuando pierda Olimpia Para ver cómo está usted Cómo está el comentario Después de esas salidas Catatróficas Que tuvimos allá Por el Tres salidas Por el San Pedro Sula Nos mandaron a Tocoya Y después a Progreso Fue mal Pero aquí estábamos Siempre los olimpistas Está bien Saludos para Samuel Martínez Que ya está de viaje Y que sufre y llora Con el Montagua Y usted también Por la vez pasada Le sacamos Que significa Le quiero mandar un saludo A la doctora Andrius Está ahí en su lugar de trabajo Hasta Choluteca Estuvo de cumpleaños En septiembre Hace muy poco Así que para allá Felicidades Es fiel El programa Me dijo La próxima vez que esté En las mañanas del 5 Por favor me saluda Está bien Un abrazo Un abrazo Gracias Carlos A la orden Bueno y vamos a cambiar un poquito El tema y el día de hoy Yo le tengo un excelente consejo Bastante fresco De cómo usted puede incluir Las frutas en su dieta Si bien es cierto Hay algunas personas Que no las consumen a diario Pero estoy seguro Que si usted lo empieza a hacer Gradualmente Los impactos realmente son positivos Y su organismo Y su cuerpo Se lo va a agradecer Pero uno de ellos El día de hoy Que yo le voy a recomendar Es una de las frutas Que a mí en lo particular Me encantan Y son las peras Ahora bien La disponibilidad Que tenemos aquí En nuestro país Esa es la ventaja de ello Los diferentes sabores Poder consumir por ejemplo Peras verdes O las peras rojas Aparte de ello El consumo regular De esta deliciosa fruta Le da una gran cantidad De beneficios No solo para la salud Sino también para su piel Una ventaja de ellos Es que la pera Le ayuda a reducir El riesgo de padecer Algunos cánceres Lo que sucede Es que cuando La cantidad excesiva De ácidos biliares Se alojan en su intestino Puede aumentar El riesgo de cáncer Colorectal Entonces lo que realmente La pera hace Es que se aloja En su intestino Y de esta manera Ayuda a prevenir Cualquier tipo de cáncer Por ejemplo El de colon O el de colorectal Entonces lo ideal Ahora bien Es que usted lo consuma Por lo menos Dos a tres veces Por semana Algo bastante bueno Es que también le ayuda A estimular la digestión Y salud intestinal La carnosidad Y fibrosidad De la pena Le va a ayudar A usted a aumentar Por ejemplo Para esas personas Que padecen De un metabolismo Bastante lento Entonces de esta manera Si usted la consume De dos a tres veces Por semana Su metabolismo Poco a poco Va a ir disminuyendo Cualquier tipo de toxina Que desea liberar En ese momento Otra de las ventajas También es que le va a ayudar A reducir la presión arterial Esta fruta es una maravillosa Fuente de potasio Lo que significa Que los beneficios De la pera Pueden tener Un importante impacto Significativo En su salud Del corazón Porque el potasio Que contiene la pera Es un vaso dilatador Así que esto quiere decir Que es bastante sencillo Son tres Bueno Cambios positivos Que usted va a hacer En su vida En su organismo Así que poco a poco Usted la puede ir incluyendo Ya sea la pera verde La pera roja La puede incluir Por ejemplo Por la mañana En ayunas Eso sería lo ideal Algo también Muy importante Es que la pera Le ayuda a deshacer Cualquier compuesto Peligroso de su cuerpo Así que usted ya lo sabe El día de hoy Los beneficios para ello Así que gradualmente Yo le invito a usted Que lo haga desde ya Incluir la pera O cualquier fruta A su gusto Porque realmente Los beneficios Los nutrientes Que tiene cada una de ellas Realmente buenísimos Gracias Melisa Por todos esos consejos Y ahora Nos encontramos Con unas personalidades Del deporte hondureño Nos acompaña Ana Fortín Que es toda una leyenda Una leyenda de la natación En Honduras Un placer Bienvenida Y Luis Pastrana Que es el entrenador ¿Cómo están? Bienvenidos Buenos días Esto con el objetivo De comentarnos Acerca de la realización De la edición Número 40 Del campeonato De campeones Y subcampeones De natación De Centroamérica Y vienen en representación También del club Tiburones de Honduras ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Qué tal? Bienvenidos Bien, gracias Gracias por tenernos hoy Y poder presentar A su público Que pues Todas las mañanas Los ven a ustedes Este campeonato Que tenemos Es la primera vez Que se va a realizar En Tegucigalpa Y si vienen Los mejores equipos De Centroamérica Y este año Pues Tiburones Es el anfitrión De este campeonato Es la edición Número 40 Me comentaban De esta edición Y que tenemos El honor De que se realice Pues en nuestra capital Ustedes lo mencionaban Ya se ha realizado Anteriormente En San Pedro Sula Pero es la primera vez Aquí en Tegucigalpa Y vamos a recibir A todos esos campeones Y subcampeones De natación De Centroamérica Cuénteme Luis ¿Cuántos ya están Confirmados De los deportistas De los atletas? Bueno Vienen dos equipos De El Salvador Dos de Panamá Uno de Guatemala Y estamos por confirmar Una delegación De Nicaragua ¿Verdad? Costa Rica Por motivos De un viaje De unos seleccionados No van a poder venir Pero sí estamos Trabajando Para que el evento Sea muy bonito Lo mejor ¿Cuáles son las categorías? Las edades Sobre todo De los participantes Ok Las categorías Que participan Son niños De 9, 10 años 11, 12 13, 14 Y 15 y mayores Donde Ana participa Ya en esa categoría 15 y mayores Y bueno Con todos Con buen nivel Tenemos niños Rompiendo récord La semana pasada Estuvieron varios de ellos Compitiendo en el campeonato Nacional individual Que por cierto Nosotros lo ganamos Sí Vienen nadadores De Centroamérica Preparándose también Para juegos centroamericanos Y el Caribe El nivel de competencia Va a ser fuerte Pero para eso Estamos preparando Sin duda alguna Hacer un espectáculo Ya que vamos a recibir A los campeones Y subcampeones Estamos hablando ya De ligas mayores Sobre todo porque Hay muchos padres de familia Que tienen a sus hijos Participando Y ustedes también ¿Cómo puede hacer Una persona Que está en casa Ahora mismo Y que quiere entrar Al club de tiburones Que llevar a su hijo A natación ¿Cómo puede Buscarlos a ustedes? Bueno Solamente tienen que ir A la vía olímpica Y pues buscarnos En la oficina Del club tiburones Ahí se les va a dar Toda la información Realmente solo tienen Que llegar Con su hijo Con su traje de baño Su gorrita Sus chancletitas Y ya están listos Para comenzar las clases Ya los que van a participar Ya llevan un proceso ¿Verdad? De entrenamiento ¿Cuáles son los días En los que se va a estar Desarrollando esta competencia Acá ante Ucigalpa? Bueno La inauguración Es el martes En el Coliseo A las 6 de la 6.30 6.30 de la tarde Bueno Están invitados Y la competencia El martes próximo El martes próximo Ya la próxima semana El 21 El 21 21 de octubre Va a estar muy bonita Porque ahí el comité organizador Está haciendo Un evento Muy, muy, muy Es abierto al público En general Sí Cualquiera que nos mire en casa Y residente de Ucigalpa Puede acercarse al Coliseo Claro que sí Están invitados Y por las mañanas El evento consiste En preliminares Y finales En la mañana Se tiran Todos los nadadores De las diferentes categorías A tratar De entrar Entre los primeros 8 Los primeros 8 Que pasen De cada categoría Van a nadar Por la tarde De las finales Así como Martes 21 Inauguración Miércoles 22 Arrancamos en la Bío Olímpica En la Bío Olímpica En la Bío Olímpica En la Bío Olímpica 5 inicios de competencia Y ya por la tarde Son las finales O sea Las finales Es los mejores De cada equipo Los mejores 8 Y esperamos meter ahí Varios dentro de ese combo Para poder ganar el campeonato O sea En la tarde Es lo que decimos nosotros Es lo más fuerte Y Tiburones ¿Qué trayectoria tiene En este torneo? ¿Llevan de los punteros En el medallero? ¿O cómo van siempre En el torneo? Sí Tenemos Bueno Tenemos muchos nadadores Talentos Dentro del equipo A pesar de Todas las dificultades Que tenemos en el país Que pues aquí en Taducigalpa Solamente tenemos una piscina Que tenemos que compartir Con 5 equipos Pero a pesar de eso Pues tenemos Mucho talento Muchos de los niños Ya han participado En selecciones Y estamos entrenando Muy duro Tiburones ya ha sido Campeón Centroamericano Y en el 2011 Y ahorita Pues queremos volver a En casa Claro que sí O sea que esta actividad Retomando nuevamente El martes 21 Es la inauguración En el Coliseo Nacional De Ingenieros A las 6.30 de la tarde A partir ya del miércoles Comienza la competencia ¿Solo el miércoles? No De miércoles Hasta el sábado De miércoles Miércoles Jueves Viernes Sábado El sábado Ya es la premiación final Sí Bueno así que en caso Usted tiene opciones Y no puede ir pues Algunos de los días Desde el miércoles En adelante Usted puede ir a disfrutar La vía olímpica De estas pues competencias De esta competencia Que trae atletas Bueno como dijimos De excelencia Hay que apoyar el deporte nacional No solo el fútbol Que a veces en nuestro país Tendemos a parcializarnos Un poco Ya tiene usted Estas opciones Es abierto al público ¿Va a tener algún costo La entrada a la vía olímpica? Sí La entrada Costará 10 lempiras Pero solamente Las finales Pero 10 lempiras Es algo simbólico Es algo simbólico La verdad Para poder apoyar A este club Que nos va a poner En alto el nombre Porque son Pequeños niños Que pueden ser promesas De la natación De nuestro país Y actualmente Creemos Nosotros como Ana Tenemos una filosofía Tratar de tener Los mejores elementos Para que dentro De un futuro cercano Ya algunos de ellos Se están acercando A ese futuro Que ya es presente A ser parte De una selección ¿Verdad? Entonces Creo que los deportes Individuales Aunque no tengamos El apoyo Más bien esa característica Que no tenemos apoyo Nos hace Trabajar Nos hace ser mejores Porque cuando ya vamos A competencias regionales Me voy a disculpar Los de fútbol Tendemos como A sobresalir En Juegos Centroamericanos La natación Uno de los deportes Que más medallas dio Bueno Ana José Línez Y en fútbol No recibimos tantas medallas A veces Es más Ahorita en la Copa Un cap No nos fue Bueno Hay que apoyar Ese deporte Quieres En casa Hacerles una cordial invitación Usted puede llevar A su niño Para que de esa forma Se anime Quieres Se anime los niños A poder formar Parte de este club De tiburón Vamos a apoyarlos Lore Nosotros nos vamos A comprometer De que si apoyamos Las medallas del 5 Apoyamos Y nos invitan Nosotros cordialmente Vamos Vamos a hacer un reportaje De lo que es este evento Ya que se realiza en Honduras Estamos en casa Tenemos que darle Realce necesario Y por ahí nos pueden dar Unas clases Yo nada No también Pero nada Podemos hacer el intento Muy bien Podemos hacer el intento Así que si ustedes Nos abren la invitación acá Con gusto Llegamos a apoyarlos Para hacer un reportaje De todos los padres Que nos están viendo Nosotros vendemos La natación Como un seguro de vida ¿Verdad? Primeramente Darle esa seguridad Al niño Con tanta inmunación Que hay ¿Verdad? Creo que Australia Eso nos enseña Que cada vez Que estamos rodeados De agua Prepáremonos Para esas condiciones Entonces En tiburones Vendemos eso Aprendan a nadar primero Que le va a servir Como seguro de vida Como seguro de vida ¿A partir de qué edad Puede llegar un niño? Bueno En la piscina Tenemos la limitante Pero nosotros Recibimos niños De dos años ¿Dos años? Y sobre todo Como usted lo mencionaba Luis Es muy importante Que los niños Pues aprendan a nadar Independientemente Pues que no tengan Una piscina en casa Pero salen de vacaciones Y ellos necesitan Pues defenderse En algún momento Bueno Ustedes recuerden Que están cordialmente Invitados Este martes 21 En el Coliseum Para la inauguración Luego miércoles Jueves Viernes y sábado Se llevará a cabo La competencia Y ustedes están Cordialmente invitados También En las instalaciones De la vía olímpica ¿Qué día quieren que lleguemos? ¿El sábado El día de las premaciones? Ah bueno Bueno el sábado Va a estar bueno Porque ya va a ir El evento avanzado Y vamos a ver En qué puntaje llevamos Para ir anunciando Bueno vamos a coordinar Con ustedes Para ver Qué día llegamos A hacer reportaje Para darles el apoyo También Y transmitirlo Aquí en las mañanas Del 5 Y un saludo Ya a los nadadores Que están preparándose Para este campeonato Que están en San Pedro Sula Y aquí en Tegucigalpa Y en otras partes del país Y a los chiquitines Bueno A los chiquitines A mi hija Ana Raquel Que Bueno a Ana Raquel Un saludo Gracias Un saludo para Ana Raquel Vamos a una pausa comercial Pero al regresar Vamos a conocer Las condiciones del clima No se mueva Gracias Gracias Al regresar Seguimos conectados contigo Por medio de nuestras redes sociales Y ya se viene Eric Chavarría Con La Pasada No te lo puedes perder En unos minutos Estamos de vuelta Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio El estado del tiempo En las mañanas del 5 Vamos a conocer rápidamente Las condiciones del clima Para nuestro país Sabemos que hay una vaguada Y hay fuertes lluvias Sobre todo el territorio Así que vamos a decirle Que tomen las medidas de precaución Sobre todo En Tegucigalpa Francisco Morazán Que hemos reportado ya Gracias a Copeco De que hay alerta María Para varios Para varios barrios Y colonias Que están en zonas de riesgo Sobre todo Las que están también Cerca del río Choluteca Algunos deslizamientos Por la acumulación de agua Se pueden provocar Así que tomen Las medidas de precaución necesarias Y si usted vive En una zona de riesgo Pues desde ahora mismo Debe de estar alerta Y en Tegucigalpa El día de hoy Vamos a tener fuertes lluvias También Y temperaturas máximas Y mínimas Que pueden variar Pero siempre con lluvia Vamos a iniciar Con 25 grados centígrados Como máxima Y vamos a tener Hasta mínimas De 18 grados centígrados En horas de la noche Puede sentir usted Mucho frío Porque las temperaturas Van a descender Y va a haber Mucha actividad También eléctrica Y también lluvias Así que A tomar las medidas De precaución Y como le repetimos Si vive en una zona Que es Zona de riesgo Mejor tome las medidas De control necesarias Para que usted No vaya a lamentar Después Nos vamos Hasta otra zona Que también está En alerta roja Por las autoridades De Copeco Y es San Pedro Sula La capital industrial Del país También ha Incrementado Sus caudales En los ríos principales Como el Ulúa Y esto pues Ha provocado Que Copeco Emita una alerta roja Para esta zona Y que tomen también La medida de precaución Los sanpedranos Donde vamos a tener Temperaturas máximas De 29 grados centígrados Y mínimas De 23 grados centígrados Con lluvias Durante todo el día Y principalmente En horas de la tarde Y en horas de la noche Cabe resaltar Que cerca de San Pedro Sula Está la ciudad de Progreso Que también tiene Alerta roja Ante la crecida De río Ulúa Y algunas comunidades Del Progreso Que han quedado Incomunicadas Tomen las medidas De precaución Porque no los queremos Como dice César Quintanilla Como noticias Sino como televidentes Nos vamos Hasta la Ceiba Donde también Van a haber Fuertes lluvias Pero no se ha registrado Mayores desastres Ni inundaciones Vamos a tener Temperaturas máximas De 28 grados centígrados Y mínimas De 24 grados centígrados Para la Ceiba Roatán La isla del encanto Hondureña Que como siempre Tiene un clima muy cálido Va a tener temperaturas máximas De 29 grados centígrados Y mínimas De 24 grados centígrados Miren ustedes Como han descendido También las temperaturas En Guanaja En Utila Y en Roatán Y hay probabilidades De lluvia En horas de la tarde Y en horas de la noche Para estas tres Tres islas hondureñas Nos trasladamos Hasta el sur De nuestro país Amapala Y el sur Donde hay temperaturas Máximas De 30 grados centígrados Y una mínima De 22 grados centígrados Temperaturas frescas Para el sur del país Sobre todo Tomando en cuenta Las altas temperaturas Que se registran Y también Con probabilidades De lluvia En horas de la tarde Y en horas de la noche Mucha atención A toda la gente Que vive cerca Del río Choluteca Porque se han incrementado Los niveles De este caudal Así que hay que tener Mucha precaución Finalmente Nos trasladamos A una zona Donde sí Lamentamos la muerte De un compatriota hondureño Que ha fallecido A causa de estas lluvias Y que tenemos Muchos evacuados En la zona del occidente De nuestro país Sobre todo Y específicamente En Copán Donde vamos a tener Temperaturas máximas De 25 grados centígrados Y mínimas De 18 grados centígrados También tienen alerta roja Debido a las inundaciones Y a las evacuaciones Que se han producido Desde el día de ayer En Copán Les mandamos un fuerte abrazo A todos los copanecos Y a las personas Que están en el occidente De nuestro país Y les pedimos Que puedan tener calma Y también tomar Las medidas de precaución Para que nosotros Podamos pues No lamentar Una muerte más De los hondureños De nuestros compatriotas Como ya sucedió El día de ayer Vamos a continuar Con mucho más Acá en la mañana del 5 Va a seguir lloviendo En todo el territorio nacional Saquen sus chumpas Y sus paraguas Y a protegerse Y a cuidarse El estado del tiempo En las mañanas del 5 Bueno, muchísimas gracias Kenna por indicarnos Bueno, la condición climática Para las principales ciudades De nuestro país Amaneció bastante fresco Aquí en Tegucigal Un tema súper rico Realmente Pero para todas las mujeres Que nos están viendo El día de hoy Vamos a tocar un tema Sumamente importante Yo creo que todos En algún momento Muchas veces no sabemos Cuáles son esos elementos Imprescindibles Al momento de llevar En nuestra cartera Bueno, y es que a veces La llenamos de cosas Que no necesitamos Así es Meli Exactamente Así que hoy vamos a indicar Cuáles son esas 10 cosas Que no pueden faltar En su cartera Porque si bien es cierto Nuestra cartera Habla muy bien de nosotras Indica nuestra personalidad Hoy en día La ventaja es que es De diferentes tamaños Texturas, colores Así que se pueden dar gusto Chicas, muy importante Algo que no puede faltar En su cartera Es su kit de maquillaje Así es Lo ideal, Loren Es que consigamos Por ejemplo Una cosmetiquera Como esta Chiquitita Y con esos imprescindibles Por ejemplo Un polvo Los lipsticks O un blush Algo que nos puede sacar De apuros En cualquier momento Así es Meli No es necesario Que carguemos Todo el maquillaje Que tenemos en casa Así como tú lo mencionabas Son aquellas cosas Imprescindibles O solamente Las que necesitamos Para darnos un reto Así como rapidito Es sumamente necesario Que siempre las mujeres Que tengamos Nuestra cosmetiquera Ya que no sabemos Si vamos a una reunión De trabajo O algún evento Así que esta cosmetiquera No debe de faltar Siguiente Melisa Y es algo imprescindible No podemos andar sin dinero Claro Así que nuestro monedero Pues no debe de faltar nunca Y es mejor Melisa También como tú lo mencionabas Utilizar uno Que sea un tamaño Pues pequeño Para que no ocupe mucho espacio Dentro de nuestra cartera Y muy importante también La ventaja Que hay de diferentes tamaños Como lo mencionamos Hay uno que solo son tarjeteros Así es Entonces de esta manera Guardamos los documentos Los papeles Y el dinero Bastante ideal para ello Algo que no nos puede faltar Yo creo que a nosotras dos Nunca Es el teléfono celular La ventaja de ello Es que podemos buscar Por ejemplo Carteras como estas Que tengan algún tipo de De bolsita De bolsita Entonces de esta manera No tenemos que andar buscando Entre tantas cosas Y usted lo puede guardar En espacios como estos Por supuesto Y otra vez también Otro imprescindible Melisa Es nuestro cepillo de dientes Claro Siempre tenemos que andar Pendientes del cuidado Y la higiene Pues de nuestro cuerpo Así que el cepillo de dientes Tiene que estar dentro De nuestra cartera Y también le recomendamos Que busque uno portátil En este caso Para guardarlo Hay otros que son también Versión viajero Que son más pequeñitos Y que se doblan También es una buena opción Excelente Algo que tampoco puede faltar Y que nos puede suceder A todas las mujeres Es una lima de uñas Ahora bien En cualquier momento Se nos puede quebrar Se nos puede partir por mitad Así que esto la va a sacar De apuros Algo también que funciona muy bien También como la lima de uñas Es andar el esmalte Que utilizamos con frecuencia Entonces de esta manera Podemos hacer cualquier tipo De retoque en nuestras uñas No y que las uñas Hablan muchísimo de una mujer Melisa Así que hay que tener mucho cuidado Y estar siempre pendiente De esos detalles Otro que no puede faltar Otro objeto en este caso Es un espérito Siempre nos queremos retocar Y por supuesto El espejo tamaño pues Pequeño o viajero Para nuestra cartera Es mucho mejor Excelente Otro de los 10 elementos Que no pueden faltar En su cartera Son los lentes de sol De esta manera Ustedes los puedan dar En su carro O en su cartera Al momento de manejar También Algo muy importante También si nos damos Maquilladas Tal vez en ese momento Los lentes de sol Siempre funcionan Bastante bien No y sobre todo Melisa Que es muy importante Para cuidar De los rayos ultravioletas Así que no deben de faltar Y el perfume Como siempre queremos Oler bien Ricas y frescas Así que le aconsejamos Que se busque uno Que sea tamaño pues Viajero Siempre existe Este tipo de perfumes Que los venden En todas las tiendas Así que este es recomendable Exactamente Algo chicas también Que deben agregar A su cartera Son las rayitas húmedas De esta manera Por ejemplo Si no tenemos Con que limpiarnos Nuestras manos Si andamos con los chiquitines En el carro Esto les va a funcionar Bastante bien Incluso también Pueden andar Aparte Las toallitas húmedas Toallitas desmaquillantes Así es Muchas veces Que no tenemos Tal vez al alcance La crema desmaquillante O algodón Estas son ideales No, sáctate puro Ya se ha escuchado decir Pues un dicho Que muchas personas Lo dicen es Bueno, mujer prevenida Vale por dos Vale por dos Realmente Por último Los chicles Y para dar un buen aliento No deben de faltar En nuestra cartera Así que estos son Los imprescindibles Que usted como mujer Pues debe tomar en cuenta Para que no le falten En su bolso Oye, así salió la cara Señoras y señores Bienvenidos a este segmento De la pasada Gracias Gracias, pueblo Yo sé que me extrañaron 24 horas No sé Sé que muchos No hicieron actividades normales Sé que el país se paralizó Que la bolsa de valores Dejó de cotizar Que el trans Dejó de funcionar ¿Cuál trans? Bueno, señoras y señores Hoy Hoy les voy a hablar De La Ex ¡Tarán! Ya, 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 ya De la ex A lo largo de la historia De la humanidad De este servidor Han pasado muchas mujeres Claro que sí Por supuesto Y yo como que Soy el yegua asesino Bueno, mami Lo siento A decir mi mamá Dios mío Era Eglisandro ¿Por qué? ¿Qué hice para educarte? Y estás hablando en la televisión Hablando mal de las mujeres Pero no, madre No estoy hablando mal de las mujeres Pero, pensándolo bien ¿Por qué las mujeres Sí tienen derecho A hablar mal de los hombres? ¿Por qué? Yo digo Los hombres también tenemos derecho A hablar No mal Pero también hablar de las mujeres Y por eso hoy Decidí hablar De la ex Sí De esa persona Que en algún momento Lo fue todo Fue lo máximo Fue Esa razón De cada día Dar lo mejor de ti Y de repente Pum Desapareció Así como desaparecieron Algunos millones De algunos lados De este país Pues bueno Dije yo Hoy vamos a hablar De la ex ¿Qué le desearías A tu ex? Bueno A mi ex No le deseo el mal Pero Ojalá se le caiga el pelo Los dientes No es broma Es que tenía bastante pelo Entiendan Que tenía bastante pelo Pero bien Desearle el mal A la ex Es a veces Algo que en el fondo Centímetro 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 digo yo En el fondo Sentimos Sentimos A mi no me agrada Escuchar mucha gente Hipócrita Y falsa Que le dice No yo a mi ex Le deseo que le vaya bien Que sea todo perfecto En su vida Mentiras Yo sé que le deseas Muchas cosas Le deseas que entre A la central de riesgo Le deseas que le parta Un rayo Deseas cualquier cosa Pero muy pocos Se atreven a decirlo Sin embargo Hoy Aquí En este programa Que edifica Los pensamientos puros Y muy del fondo Del fondo Del corazón Esto Es lo que han dicho A mi ex Le deseo Amigos Me vine al parque central A preguntar A mi ex Le deseo Estoy con mi amigo Danis Montoya A mi ex Le deseo A mi ex Le deseo Que se busque A mi mejor tío Hijo Estoy con esta hermosa capitalina ¿Cuál es tu nombre? Rocío Rodríguez Rocío A tu ex ¿Qué le deseas? A mi ex Le deseo Que vaya por la calle Y que se pare una cocha De papaya Y que se repare Y que se quere la pierna Y el brazo Uy que sádica Estoy con este honorable señor ¿Cuál es su nombre? Guillermo Martínez Guillermo Martínez A mi ex Le deseo Lo mejor de su vida Hay que ser un fan De su vida ¿Pero por qué lo dice así Bien triste? No Por recuerdos quizás Pero no A la hora a la hora La verdad que me siento bien Porque de repente Te hizo feliz Exactamente Dígaselo Te hice feliz Te hice feliz Estoy con mi amiga Selenia La colochita Selenia Selenia A mi ex Le deseo Que se vayamos a Para los estados Y que lo deporten Porque ya no lo quieren Pero yo sí Estoy con Isis por tío Isis Isis A mi ex Le deseo A mi ex Le deseo Que le pase un tren Por encima Por tonto Porque se perdió todo Estoy con mi amigo Brian A ver Brian A mi ex Le deseo A mi ex Le deseo Que se vaya al infierno ¿Por qué? Porque ayer me cortó Estoy con mi amiguita Jessy Lagos Jessy A su ex ¿Qué le desea a su ex? Que se muera hoy ¿Por qué? Por pícaro Rápidamente Voy con mi alero Emerson Emerson A mi ex Le deseo Que me aplasten todas Hasta el recreo ¿Por qué? Porque fue muy malo ¿Qué te hizo? De todo ¿Quién te cortó? Nadie ¿Vos la cortaste ahí? Sí Mentira Mentira Y esto fue lo que nos dijeron Los capitalinos A mi ex Le deseo Qué lindo Qué lindo Escuchar esos pensamientos Tan lindos De estos animalitos De la creación Que acaban de sacar Lo que llevan dentro Sí Yo por las mujeres Lo he dado todo Hasta la Bueno Lo he dejado todo Hasta ellas las dejé ¿Usted? ¿Qué le desea a su ex? Vamos a ir con las redes Gracias a Link Ya volvemos ¿Ahora? Bueno, excelente, Eric Excelente ¿Quién, Eric? ¿Dónde sabíamos? Bueno, yo creo que Muchos sentimos eso Y que la verdad Ya basta De un mundo tan falso ¿Usted qué le desea a su ex? Ay, Dios mío Solo lo peor ¿Qué? ¿Yo sabes qué le deseo? Lo bueno es que No puedo decir quién, ¿verdad? Le deseo que compre la loto Y que el último número El último número No le salga Qué terrible Qué agónico Sufrimiento Y que sean 10 millones Sí Y que sean súper premios Por favor No, pero Meli ¿Qué le deseas? Pucha, cuando construyan El trance Que le pase por encima Híjole No fue tan cruel No fue tan cruel No, pero fue muy acoplado A la realidad Porque hay gente que dijo Le pase un tren por encima Y un tren aquí no hay Cuando ella comience a operar A circular A circular Dice Josué Andara A mi ex le deseo Que se vaya al desierto Y sin agua, me imagino No, qué terrible Muy bien Eduardo Amador Nos comenta A mi ex le deseo Que se le caigan Los dos dientes de los dos dientes Antes de que sigas Antes de que sigas ¿Qué le deseas a tu ex? A mi ex A mi ex Yo le deseo que Por favor No falsedad Sentimientos sinceros No seas tan político Yo a mi ex le deseo Que logre superarme A mi ex le deseo que se le pase un tren por encima ¿Qué le deseas a tu ex? ¿Qué le deseas a tu ex? ¿Qué le deseas a tu ex? Horrible Alejandro Gómez A mi ex le deseo que se consiga otro novio Mira Sí, quiere decir que está sufriendo mucho por él Elsie González Buen día A mi ex le deseo que se lo lleve el diablo Y cuando esté con él Se acuerde de mí Bayron Javier nos dice A mi ex le deseo que encuentre el amor verdadero Para que se le termine Tanta malgura Ay Dios Y Edwin, bueno Y Edwin ya nos dijo ¿Qué es lo que le deseaba a su ex? A su ex también Eso Yo muchos de los comentarios Los veo tan falsos Como esa forma de terminar Que dice Es que no soy yo Eres tú Búscate a alguien Yo siento que no te merezco Elsie González A mi ex le deseo que se pierda en una montaña Que se pierda en una montaña Y la vida y alta Que siga Pero sin celular y sin nada Porque Que le salga un lobo ahí Exacto Bueno Que una inundación le lleve el televisor No, no Qué mal No, se va a perder la mañana No, pero es pálido Es pálido Cada quien puede decirle lo que quiera Así como Lore le desea amor Mucho amor Mucho amor 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 Y por cierto como Ey, mira También nos pueden escribir a través del Twitter En nuestro hashtag A mi ex le deseo Porque estamos leyendo el Facebook ¿Cierto? Perfecto Bueno y nos vamos a una pausa comercial chicos Enseguida regresamos con mucho más Escríbanos a nuestras redes sociales Ya volvemos Una tentación irresistible que junto a ti se convierte en una explosión de sabor Deléitate con el menú económico Para todos los bolsillos y antojos Elige entre una hamburguesa con queso Una Chicken Crisp Nuestra Beca Stacker Deluxe Suprema Y Nacho Deluxe Son seis diferentes opciones Todas en combo con papas y refresco regular Desde 49 lempiras Burger King El sabor es el rey Mi reto es cumplir mis metas Y demostrar que puedo hacerlo Tener energía todo el día Poder cambiar mi vida Y lucir mi cuerpo con la libertad de lograr todo lo que quieras Por eso desafíate con Leche Sula Y mira los resultados en dos semanas Con mi reto Sula Encuentra en los packs una rutina y un plan alimenticio Diseñado para cambiar tu estilo de vida Desafíate con mi reto Sula Sula Pura Confianza Llélate de los mejores consejos Exclusivamente para nosotras Videos, tips, todo lo que necesites Y más Haz tu día más divertido Envía Mujer al 0024 Y disfruta ser mujer Es intenso Como el café del que está hecho Es energizante Y refrescante Es el Ice Coffee de Dunkin Donuts Y es para ti Disfruta hoy tu Ice Coffee Y llévate gratis tu dona favorita Dunkin Donuts Disfruta tu momento En el próximo programa de La Voz México Las batallas llegaron a su fin Los coaches tendrán la última oportunidad De mover y robar piezas clave para su equipo Nervios, adrenalina y talento Se vivirán en La Voz México Domingos a las 8 de la noche Por Telecadena 7 y 4 En el estricto sentido del derecho A mí todavía me parece injusto Que la gente siga prisionera De un mal comer Yo Yo defiendo el derecho a comer Saboroso en la vida En la playita El centro comercial del Basile Aquí en la nevera No pi Ey, que lo va a caer Va a caer Mono, mono Este jueves No con boca Te estás vengando, ¿no? No es una venganza, Fernando ¿Qué te pasa? Venganza Mira, lo que siento por Ana es verdadero Si le falló a Fanny También le falló a usted, señor Por eso Decidí que me voy a ir, don Fernando Voy a renunciar Mi corazón es tuyo Jueves 7 de la noche Por Canal 5 El canal que transmite Las mejores telenovelas de América Bueno, continuamos en este jueves Se acerca el fin de semana Y nosotros estamos Como siempre Con la mejor vibra positiva Y la mejor información Hoy le tenemos a todos ustedes En casa A nivel nacional Una buena noticia Gracias a nuestros amigos De Burger King Que nos traen Una excelente promoción Y para ello Pues Hemos invitado Nada más Y nada menos Que a la guapísima Leslie Paredes ¿Cómo estás? Hola, Leslie ¿Qué tal? Un gusto Y también A la gerente De marca De esta Importante Cadena De Restaurantes Como es Burger King ¿Cómo estás, Leslie? Bien Igualmente Y gracias por siempre Por el espacio Aquí en el 5 Pues contentas hoy Para presentarles Una nueva promo Es una promo Bastante grande Es una de las más grandes Que Burger King Lanza anualmente Es la tercera ocasión En la que estamos Lanzando esta promoción Junto con Coca-Cola Y en esta ocasión La promoción Se llama Rey por un día Rey por un día ¿En qué consiste? Bueno Consiste en que Cualquier persona Al comprar su combo En cualquiera De los restaurantes De Burger King Automáticamente Van a recibir Este cupón Que es un raspado Ese cupón Al rasparlo Puede Todos los cupones Cien premios Pero al rasparlo Puede ser El ganador De un viaje A Costa Rica Con todo pagado Para dos personas Para ir a ver En concierto A Marc Anthony Y a Juan Luis Guerra Aquí están Bien con nosotros Carolina Hernández Realmente bienvenida Un placer Que estés con nosotros Yo creo que Yo también estoy ansiosa Por ello Se van a presentar Marc Anthony Y Juan Luis Guerra En el Estadio Sapriz En Costa Rica El 4 de Diciembre 4 de Diciembre ¿Cuándo empieza esta promoción? ¿Cuál es la duración de ello? La promoción inicia Este lunes El 13 de Octubre Inició por 6 semanas Hasta el 23 de Noviembre Van a ser 3 ganadores Pero estos ganadores Van con su acompañante O sea que serían 6 ganadores en total Y bueno El 23 de Noviembre Para entonces Ya tendríamos que tener Los 6 ganadores Y ir al concierto El 4 de Diciembre El 4 de Diciembre Excelente ¿Cuáles son las ¿Te gusta? ¿Te gustaría participar? Yo voy a participar también ¿Le gusta Marc Anthony? Claro que sí Marc Anthony es ¿La favorita de la canción? Realmente Un buen dúo Una pregunta ¿Hay algunas restricciones Para las personas Que van a participar? ¿Mayor de edad? ¿Qué tiene que ser mayor de edad Y tener pasaporte vigente? Y obviamente Los premios No son transferibles Ni canjeables Por efectivo Nosotros queremos Tratar a nuestros clientes Como unos reyes Y premiarlos Y mandarlos a Costa Rica Tampoco usted va a poder Canjear el premio Y va a decir No, yo no quiero ir a Costa Rica Deme el dinero Eso tampoco Si va a participar Es porque quiere ir Y porque el pasaporte Si no lo tiene Puede irlo a sacar de ella Porque se tarda un poco Claro Sobre todo La realidad Y de paso ya queda con su pasaporte Lely Esta promoción No solo abarca aquí en Tegucigalpa Sino también A nivel nacional Y les comento que Así como lo dice la promo Rey por un día Es tratado Desde que sale Desde acá de Tegucigalpa O sea de cualquier ciudad De acá de Honduras Hasta llegar a Costa Rica Como un rey O sea es recibido Con limosina No podemos ganar ¿Podemos participar? Por favor Sí, a mi de hecho Ahorita pueden llegar a Pari Y para ver que se gana Sí, excelente Bueno, a toda la gente Que está en casa La suerte el día de hoy Vamos a ver que se va Nos va a regalar uno No vayan a pensar Que nos dieron preferencia Claro No Somos unos participantes más Dice aquí Ganaste unas papas pequeñas Bueno Vamos a ver por aquí Ya las papas es algo Ya gané Gané algo Eso es un buen punto Todos los raspables Tienen premios Nadie se va a ir sin nada Excelente ¿Hay algún Máximo o mínimo De compra por cupones? Sí En sí La condición Esa es que se vengan A nuestro restaurante Comprense un combo preferido Con papas y refresco mediano Y van a recibir su raspable Pero no incluye el menú económico No incluye Tiene que agrandar el menú económico Puede comprar el menú económico Agrandado Con tal que sea papa y refresco mediano Ok De ahí todo el menú abarca Todo el menú abarca Y bueno Inmediatamente van a recibir su raspable Y todos los raspables Tienen premios Lo menos que pueden pasar Lo menos que pueden pasar Es que se ganen la papita Y ganen unas papitas También Hay cono Hay cono Hay chiquilas Para ver si hay alguien aquí Alguien aquí se va Los camarógrafos también A ver producción Miren Pueden buscar también Más información En las redes sociales De Burger King En Facebook Así lo vamos a decir Burger King Con U B-U Así como se inscribe Burger King En Honduras En Facebook En Twitter Melissa ¿Cómo los encontrás? En Twitter también Está como Arroba Burger King También tienen la página principal www.burgerking.com.hn Así que facilito Burger King H-N En Twitter Arroba Burger King H-N Con U ¿Verdad? No hay excusa Porque la U suena en inglés así Entonces por ahí la gente A veces se puede confundir Es mejor dejarlo claro en español Para que busquen las redes sociales Y se informen acerca de la promoción más Aunque ya les dejamos claro todo ¿Verdad? La promoción es que pueden participar Y ganarse uno de los tres viajes Son tres viajes Para dos personas Para dos personas Fases dobles Fases dobles A Costa Rica Con todos los gastos pagados Para que me traten como un rey Como un rey Limocina ¿Avión o por tierra? No, avión Avión Sí, porque serían 18 horas Entrar No, no, no Entrar Día y día El concierto Primera fila VIP Y he tratado así Para poder ir backstage Un espectáculo Ustedes creo que me van a hacer comer Muchas hamburguesas estos días Excelente Y de por sí ya trajeron hamburguesas Así Delicioso Para la dieta Yo voy por mis papitas Porque me la cano Vamos a romper la dieta ¿Verdad? Así es Se vale Bueno, muchísimas gracias Leslie Por estar con nosotros El día de hoy Igualmente a ti Gracias Por visitarnos Por visitarnos Por las mejores promociones Por supuesto Burger King Así que ustedes de allá Le invitamos a que participe Por supuesto A que sea tratado como un rey Para ir a ver estos dos grandes Marc Anthony y Juan Liguerra Las tendencias en las mañanas del 5 Bueno, gracias a nuestros amigos De Burger King Gracias a nuestros amigos De Burger King Que están aquí con nosotros Me trajeron hamburguesas Sí, eso es lo que estoy viendo Vas a romper la dieta Voy a botar la dieta Bueno, Kenneth Vamos a ver el video O la tendencia de este día Que la protagoniza Nada más y nada menos Que la primera dama De los Estados Unidos Michelle Obama Michelle Obama Es una figura Que aparte de ser admirada Por obviamente su investidora Como primera dama También es muy popular En moda Y en otras cosas Bueno, ha estado considerada Como una de las mejores vestidas En el mundo Imagínate Y una de las mujeres más sexys E influyentes Bueno, el video se trata De algo que Bueno, no sé si has usado Vine Que es una aplicación Que se trata de subir Videos cortos De 6 segundos En este caso Michelle Obama Protagonizó Algo como De estas tendencias De retos Y se trata De pues Un reto Sobre la alimentación La buena alimentación Subió un video Que dura 6 segundos Haciendo un baile Con una verdura Verdura O legumbre Que es algo Como una remolacha Pues lo vamos a ver A continuación Mírame 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 ¿Seis segundos? 6 segundos La miramos Con un nabo Haciendo un baile ¿Verdad? Un nabo Que escupa Una especie de remolacha. Es como un rábano. ¿Un rábano? ¿Un tubérculo? Sí, es un tubérculo. Sin embargo, no quiero que la gente me vaya a condenar por esto, pero la miro gordita. Ah, Michelle. La había visto mucho más flaca. Ahora, no sé si será el video que la hace ver un poco más gorda. ¿Cómo es verdad? Mientras yo me fijo en el tubérculo, vos te fijas en esa parte estética. Yo me fijo en ella porque... Muy detallista. Es que la he venido siguiendo porque ella ha sido una persona muy influyente a nivel mundial. Ha estado dentro de las revistas como una de las mujeres más sexys y mejores vestidas en el mundo y una de las mujeres más influyentes. Kenneth, pero no solamente... Esta no es la primera vez que ella hace algo así. Ya en una ocasión protagonizó un sketch junto a otras reconocidas figuras de la farándula en Estados Unidos y me llama poderosamente la atención que ella aplicó una frase. Esto se trata de enseñar a la gente que comer esta especie de alimentos o tubérculos es sano, comer sano. Eso es lo que ella quiere hacer. Pues lo relacionó con esta fabulosa o pegada canción de DJ Snake junto a Lil Jon que se llama Turn Down for What. Entonces como que está en la onda la primera dama. Sí, todo lo contrario con su esposo por su investidura Barack Obama que no puede hacer este tipo de cosas lo vimos que se le retó para el Ice Bucket Challenge y no pudo participar porque su investidura de presidente no le permite. Recuerda que si él se identifica con una causa tendría que aprovechar, tendría que apoyar todas las demás. Sí, todas. No puede. Todas. Pero muy interesante que la primera dama apoye y de esta manera... Solo está en Vine o también está en YouTube. Sí, está. Se volvió viral en toda la red. Obviamente es la primera dama de los Estados Unidos haciendo algo un poco extraño, muy divertido y sobre todo con un mensaje muy bueno. Bueno, así que usted busca este video en YouTube. Lo vamos a subir también a la página de la mañana. Sí, para que la gente lo pueda ver. Este baile de la primera dama, Michelle Obama comiendo nabo o mostrando nabo con este baile. Las tendencias en las mañanas del 5. Bueno y yo le tengo una excelente noticia el día de hoy y yo le invito a usted a que busque el sobre de Tang el que usted usualmente compra y descubre si es la ganadora de un super premio de 200 dólares mensuales en cualquier supermercado y la ventaja de ello es que la promoción es durante los 12 meses. Así que si usted quiere saber un poquito más de ello le invito a que visite la página www.astudiadelicioso.com para saber cuáles son los requisitos para participar y por supuesto para que usted se gane 200 dólares mensuales por 12 meses. Así que nosotros continuamos con muchísimo más. Al regresar se viene muchísima más información y el mejor entretenimiento solo aquí en las mañanas del 5. Cuando regresemos llega el vendedor más loco y carismático de la televisión hondureña nuestro querido Chepe. Ya regresamos de estos consejos comerciales. Chapu Dove presenta Bueno y continuamos con más en esta mañana tan alegre. Hoy Loren les tenemos preparado un excelente consejo para todas las mujeres que nos miran el día de hoy. Definitivamente Loren y nosotras las mujeres dedicamos gran parte de nuestro tiempo al cuidado personal y en buen momento pues Dove tiene los mejores consejos para usted ya que le va a mejorar no solo tu calidad de vida sino también tu cabello para que de esta manera siempre luzca reluciente así que el día de hoy muy pendiente porque le tenemos preparado los mejores consejos. Por supuesto Melisa, amigas, primero es importante identificar qué tipo de problema tenemos en nuestro cabello. Claro. Ya puede ser frizz, resequedad, daño, caída y de esta manera vamos a determinar el tipo de producto que debemos aplicar. Por ejemplo, si tienes un cabello muy dañado lo primero es recuperar pues es para poder recuperarlo tenemos que utilizar las nuevas ampolletas de tratamiento Dog Show que en 60 segundos pues nos va a ayudar a recuperar nuestro cabello. Muchas veces pensamos que va a costar muchísimo tiempo e incluso a veces somos como pesimistas y decimos que no vamos a poder recuperar nuestro cabello pero vamos a utilizar esta ampolleta Melisa que nos van a ayudar a recuperarlo en tan solo 60 segundos. Realmente debemos de utilizar la línea de Dog para reconstruir nuestro cabello, el shampoo acondicionador. Excelente. Algo muy importante también Lauren, cómo debemos aplicarlo. Ajá. Algo bastante fácil como tú lo mencionaste pues nosotros ya recibimos nuestras ampolletas Dog Shock. La ventaja de ello es que es un excelente tratamiento para su cabello ya que posee realmente un sorprendente cambio para más que todo para el reparador para nuestras puntas. Por supuesto. Entonces de esta manera es muy fácil aplicarlo Lauren. Número uno, usted debe tener muchísimo cuidado. Para ello le tenemos unos tips que son muy importantes. El número uno, al aplicarlo nuestro cabello debe estar preferiblemente ya sea húmedo o mojado. De esta manera usted lo aplica con la intensidad de sus dedos preferiblemente con las yemas de ellos y comenzamos a aplicarlo de manera circular. Así es. Muy importante debemos aplicar una cantidad adecuada para ello por lo menos del tamaño de una nuez o una moneda. De esta manera no afectamos nuestro cabello a que se convierta muy grasoso. Por supuesto Melissa, también amigas en casa, después de lavar su cabello, vamos a aplicar una ampolleta completa como la que tenemos en este momento. Correcto. De medias a puntas y vamos a dejarlo un minuto que pues haga el efecto en nuestro cabello. Vamos a enjuagarlo y al mismo momento esto vamos a sentir al instante. Realmente, reparador. Bueno, ¿cómo funciona? Así es, perfecto. Así que somos testigos de ello, Lauren, como en 60 segundos tu cabello ves los resultados de inmediato. Así que realmente agradecemos a Dove Shock por los mejores resultados en tu cabello. Así que lo invitamos desde ya a que lo pruebe. Las nuevas ampolletas. Así que usted recuerde, Dove, belleza real, cuidado real. Así es, Melissa. Y también quiero contarte que un cabello dañado necesita mucho más atención, sobre todo aquellas mujeres que buscan esas soluciones prácticas y que nos ahorramos muchísimo tiempo y dinero. Un tip importante también es lavarnos el cabello un día de por medio y también lavarlo con agua tibia y después con agua fría. Esto para poder cuidarlo mucho más. Y de esta forma vamos a recuperar nuestro cabello con estas fabulosas ampolletas de Dove Shock en solamente 60 segundos. Shampoo Dove presentó Los cumpleaños del día en las mañanas del 5 Bueno, bueno, y ya estamos más que listos para cantarles a nuestros cumpleañeros de este hermoso día. Así es, claro que sí. Los que están tirando la casa por la ventana les cantamos a la cuenta de uno, dos y tres. La alegría tú vas a sentir Cuando son los sueños que vas a pedir Por todos los años que vas a cumplir En las mañanas del 5 En las mañanas del 5 Te cantamos así Vamos a comenzar felicitando el día de hoy A nuestros cumpleañeros Un abrazo enorme Para la guapa Abril Chum Felicidades para Abril Y le damos un fuerte abrazo Besito para Ana Valencia Que fue chiquitita el día de hoy Besito Felicidades Llegó el momento de saludar a Beverly Marbelli Que está cumpliendo años también Felicidades Igualmente para Richard Howell Un abrazo y que se la pasen súper súper bien Igualmente para un chiquitín hermoso Dorian Amador Arinda Bueno, está cumpliendo hoy cuatro años de edad Y le envío un saludo especial a su mamá Estefany Y a su papá Manuel Que se la pasen súper bien Muchísimas felicidades Felicidades también a todos los cumpleañeros Que están hoy celebrando en cualquier parte de nuestro país Un abrazo de las mañanas del 5 Y también un abrazo a todos los que nos miran en el mundo A través de www.televicentro.hn Y también invitar a toda la gente Que si usted quiere ser parte de este segmento de cumpleañeros Sorprender a alguien es sumamente sencillo Solo envíen la fotografía con sus datos personales Al correo personal de www.televicentro.hn www.televicentro.hn También pueden hacerlo a través de esta página ¿Qué mejor regalo que ese? Yo creo que ese sería el regalo perfecto Para comenzar un buen día Una buena sorpresa Felicitándolo aquí en las mañanas del 5 Ahí está el correo Ahí está el correo De tu lado Los cumpleañeros del día En las mañanas del 5 Ahí vamos a ver Ahí te quedaste con la corbata Bien emocionados Hoy jueves ¿Qué lindo me voy a ver Inglés? ¿Qué lindo me voy a ver? ¿Vos también fuiste? Solo yo no pude ir Sí, yo tuve la oportunidad de ir Llegué a la mitad del funcionario Le viste la lluvia Es que cuando yo miré ese montón de agua Dije yo ¿Y esa canción? Voy a ir porque si no mañana voy a llegar a ronco al canal No voy a poder hablar Ya tenemos nuestro invitado especial ¡Guau! ¡Me voy a verlo! Se pasó Se pasó Se pasó Miramos a un integrante A un ex integrante Mi corazón Es delicado ¿Cómo estás Rico? ¿Cómo vas a dar? No, esa no Porque esa landa chimada Mejor con la izquierda Así es mejor Así es mejor Mi amigo Yo quiero que me dé un abrazo Ya días usted no me ha dado un abrazo Abrazo De esos apapachos Besan Apapachos Es lo que quiero yo Es un cruce ¿Cuál cruce? El look que anda hoy Es un cruce Entre No, espere Es el look No, no Es un cruce Un cruce de Un cruce de Un cruce de Debe burlarse Venenosa Ya le iba a dar un pico Yo también Y el otro muchacho Me desarmaron el futbolito ¿Va? Un pícaro Ustedes ¿Qué se me hizo el otro muchacho? Anda de vacaciones Ella ya era 15 Y me dijo que me iba a pagar El sinvergüenza Mejor no vino Por pícaras Que es lo que le digo Aquí en nuestra Honduras Sin falta Mire, yo con este look Me parezco a Diego Bernaguet Poneme la imagen Doña Marga Ahí, por favor Igualito a Diego Bernaguet Yo pues Para la gente que no sabe Diego Bernaguet Es el que canta Esta canción Volveré Así es muy buena canción De verdad Me parezco, no me parezco A la Diego Bernaguet Eso es como Darío Después de un dengue Y después de ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? En el chorro Porque yo tengo un canalito Que he puesto ahí Y me baño en el chorro Y entonces toda la vitamina M Cae a mi pelo Y entonces ahí normalmente Me queda hermoso, espléndido Mire, como Diego Bernaguet Guapo, te ves Va que me miro hermoso Sí, hermoso Hermoso es un piropo Se fue la amiga Porque ya no aguantaba Pensó que me la iba a robar La amiga Te ves bien trendy Va que me miro bien trendy Bien trendy, te ves Ah, me miro bien hermoso Pero un trendy old school Bien trendy en los lazos Soy lo más in ahorita Lo más cool Lo más cool Ey, mi amigo El nuevo producto Que les traigo el día de hoy Mire, es por las personas Que de repente ¿Por qué no de esos tratamientos Para que te crezca el pelo? ¿Por qué no? Le doy al compañero aquí Eso está diciendo usted Que le dé al compañero No, no, no Mire compañero Yo no sé Ya se está metiendo con usted Compañero Ya se está metiendo con usted Este hombre busca pleito Ahí donde lo mira Yo me defiendo, Erick No Haga tu apuesta ¿Por qué me estás poniendo a pelear con el hombre? No, porque fíjate Que vos venís y decís Bueno, de esos tratamientos Que usted bussa Y por qué le haces así Ah, pues Ah Así le hizo Es que la verdad No es para mí Yo no puedo ser hipócrito No puedo ser hipócrito Sí Porque no nos traes a todos Le estoy diciendo Para que el pelo nos crezca así Vos tenés en exceso Ella tiene en exceso Él tiene problemas Él tiene problemas Porque no tiene mucho pelo Lo que pasa es que No sé Me gusta ventilar mi cabeza Para Para tener mejores ideas Exacto Es que a veces A veces Yo siento mente abierta Eso es cierto Sí, fíjate que a veces Las ideas se le quedan enmarañadas Ahí en el pelo Vos las andas enmarañadas Y enseño Ya le he dicho yo de las aliendres a usted Que no se cuida de las aliendres Exacto ¿Qué traes hoy? El nuevo producto Es para las personas que de verdad O sea Ha visto usted que de repente Usted se le cae ¿Ha sentido que se le cae la mano a usted? Levante la mano Levante la mano Póngala firme Ahora para abajo Sí, sí, sí Se le nota un poquito Que se le cae la mano Pero eso no hay ningún problema Porque le traemos el nuevo castrichep Que es para que usted ya no se le caiga Castrichep Entonces viene usted Se lo pone Mete la manito Mete la manito Mete la manito Cualquier manito No, mi amigo Está al revés Está al revés Ahí está Solucionado Mire, mi amigo A usted no se le vuelve a caer la mano Mire, jamás se le vuelve a caer la mano Mi vida cambió, chepe Exacto Correctamente Para eso estoy yo aquí Me siento más seguro, chepe Se siente más seguro Mire, a este amigo se le caía la mano Y también le pusimos El castrichep Y jamás se le volvió a caer la mano Pero que pase la prueba, chepe No, ya se lo pusimos Ya se lo pusimos Pero espérese Y eso no es todo Y hoy le traemos la nueva oferta Cienfuegos Y usted, mi amor Para esa muchacha que dice Ay, yo quiero estar en forma Cienfuegos de El Salvador No, no, no Ese ya se murió Cienfuegos Y sabe por qué se llama Cienfuegos Usted puede, escuche Escuche, trae un maicillo adentro Usted corre 25 mil kilómetros Y entonces esto comienza a ser como las palomitas Empieza a reventar Comienza a reventar Pero hasta los 25 mil kilómetros Si usted llama en las próximas 25 mil kilómetros 25 mil kilómetros Pero si usted llama en las 19 mil horas correspondientes Que corresponden a la correspondencia Entonces viene usted, mire mi amor Se lo pone aquí Se lo engancha por acá Dele Espérese Y empieza a correr Pero póngalo Tiene efecto de fábrica Mire, entonces usted comienza a correr Cuando a los 25 mil kilómetros Usted ya se siente caliente esto Le comienza a estallar aquí Y comienza a las palomitas En todo el estomago Ahora bien Yo lo que me tiene preocupado Seña No hay talla para ella No, es que fíjate que está O sea Mi amiga La recomendación que de verdad yo le doy a usted Mi amiga Es que usted no se vaya a quedar fondeada en cualquier lado Porque le van a robar las llantas En serio No, no es que Es que No, en serio Le van a robar Y otra cosa Otra cosa ¿Cómo hablas así si Lorín Miras la espectacular No, yo sé No, yo sé Yo sé que ella es del FBI ¿Por qué? Ella es fiel Bonita Inteligente Es del FBI Pero Pero hay que Hay que preocuparnos por esas llantas mi amor Porque si usted queda fondeada en cualquier lado es peligroso Y mi amigo No, no, ya, ya Sabe que era mozote, mozote Mi amigo Usted se lava el pelo todos los días con ese Créamelo Que usted Mañana va a venir guapo, hermoso como yo Uf Pero esto está hecho a base de qué engendro De murciélago Mi amigo No No Y que no sé Me ha ofendido Se equivocó el niño Hizo pipí en otro lado Con razón Es que yo le dejo un bote al niño Ey, consumamos los nuestros Somos hondureños Nosotros hacemos cosas de calidad Todos esos productos que yo hago No le gusta mi look Mira a ver No Todos los productos Escuchame Escuchame Me gusta cuando Cuando habla y se le viene Todo Y mira Eso, eso Wow Que envidia, que envidia Mira Que envidia Mira, todos los Espera Ya me revolte Todos los productos que aquí nosotros hacemos Somos buenos Hasta Si no, fíjense en mis hijos Son bonitos Y yo los hice Yo los hice Dos hijos de bien bonitos Bien, Chefe Bien Yo te hice Vamos a Chefe ¿A dónde vamos? Chefe Fíjate que me parezco a Lord Farward Eso Ah, pero ya sabes que le puede quedar No vino Samuel No vino Samuel Reddy Mercury con pelo largo Con el pelo Ya te dije que soy Diego Bernaguer Ya te dije Diego Bernaguer No te quiero poner tu patín No, cuidado, cuidado Siento como que se me está despegando algo Si Mi corazón Es que este puente me lo dejó mal Voy a demandar al odontólogo Porque me Esperate No me jale el cabello Que me duele Que me duele Vieras que me da un dolor Me da un dolor de pelo Que no te imaginás Se acomoda su Si lo veiera Ya ver ese hermoso Señor, no me está comiendo Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mírame, mírame, sí Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde De la locura Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde Las 5 del 5 Bueno, y el cuidado personal Y por supuesto Vernos bien Y sobre todo Sentirnos muy bien De salud Es importante Y para ello, para lograr todo esto, necesitamos mantener unos buenos hábitos y sobre todo alimentarnos súper bien. Para ello, gracias a Sula, porque nos trae todos los días estos buenos consejos que nos van a ayudar a adoptar un nuevo estilo de vida. Disfruta de los frutos secos, ya que ellos son fuente de proteína, fibra, vitaminas y grasas equilibradas. Cambia tu estilo de vida con mi reto. Sula, importante mantenerte muy bien hidratado. Siempre mencionamos que el agua es lo mejor para que nuestro organismo funcione en óptimas condiciones. Cambia tu estilo de vida con mi reto, Sula. También es muy importante aquellos alimentos que debes ingerir diariamente. Incluye dentro de tu dieta alimenticia todas las frutas, las verduras necesarias para tu organismo. Así mismo como los granos, leches y sus derivados, especialmente que sean bajos en grasa. Cambia tu estilo de vida con mi reto, Sula. También debes consumir aquellos lácteos que te ayudarán a proveer todo el calcio necesario, toda la proteína. Pueden ser leche, puede ser yogur, quesos. Es necesario que tú los incluyas dentro de tu comida, dentro de tu dieta alimenticia diaria. Cambia tu estilo de vida con mi reto, Sula. Y finalmente, como siempre les hemos dicho, el consumo de agua es necesaria para el organismo humano. Así que usted intente tomar por lo menos de 2 a 3 litros de agua diario. Le ayudará a conseguir esos resultados deseados y sobre todo a quemar esa grasa además en nuestro organismo. Gracias a Sula por siempre mantenernos activos con estos buenos consejos. Recuerda hacer ejercicio diariamente. Cambia tu estilo de vida con mi reto, Sula. La 5 del 5 Bueno y gracias a Link Banana, seguimos conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales y nuestro hashtag A mi ex le deseo Mira que bien salió, 1, 2, 3 A mi ex le deseo Vamos a ver que dicen las redes sociales Bueno, a ver En Twitter Ya están conectados nuestros tuiteros Ahí lo tenía listo, fíjate ¿Ya lo tenías listo? Sí Bueno, por aquí nos manda un saludo Samuel Martínez, mira Samuel Martínez que a propósito le deseamos una feliz luna de miel Bueno, por acá también vamos a ver A mi ex le deseo que se lo trague la tierra y que la vuelva la tierra a arrojar A mi ex le deseo que pueda triunfar en sus metas y ser muy feliz Esta se lo iguala Anthony Galindo dice A mi ex le deseo que vaya al zoológico, se escape León y bueno, lo de la historia, ¿verdad? Aunque León se va a enfermar Mandó una... No, 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 explícito A mi ex le deseo que se le quiebre la pantalla de su nuevo iPhone Uh, como el primero que compró el iPhone 5, ¿verdad? Y zorramos a mi ex le deseo que sea tan feliz como lo soy yo Wow, ese es profundo, mira Muy profundo Claudia dice a mi ex, él le va Eh, saludos a arroba brendaguchi, a mi ex le deseo lo peor de este mundo Que se sienta como, bueno, Omar dice Éxitos A mi ex le deseo éxitos en su vida y a las medias del 5 también Rosa, a mi ex le deseo que se le caigan los dientes Sabes que le deseo yo, es que hoy es bien malo vos A mi ex le deseo yo que le pegue un dolor de muelas cordales de esos Que le pegue 40 días y 40 noches Ey, Chepe, mirá Chepe Espérate, vamos a ver, aquí está Chepe Chepe, cara de papa Bueno, vamos a ver las publicaciones de todos nuestros amigos que lo han hecho a través de el Facebook Solo queremos mostrar esta imagen, aquí está, eh Chepe, encontré a tu gemelo Señor cara de papa Bueno Bueno, ahí está Chepe Al buen entendedor, pocas palabras Pocos comentarios Vamos a seguir conectados Recuerden, a mi ex le deseo nuestro hashtag para el día de hoy En Twitter y en Facebook Y también pueden escribirnos y sugerirnos cualquier cosa Escríbanos durante todo el día si quieren Nosotros no descansamos en leerles a través de nuestras redes Y todo esto gracias a Link Así es, gracias a Link Y aquí también Franklin Díaz A mi ex le deseo todo lo peor Por dejarme por un compañero Y él lo dejó en tres o cuatro días No, qué mal Qué mal La dejó, él la dejó, él la dejó Perdón Bruce Love dice A mi ex le deseo que se vaya de mojada y la agarren Los Z No, 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 muy sádico eso Bueno, mejor vamos a... Yo digo que soy malo, pero usted yo me quedo pequeño a la par de su pensamiento Mejor vámonos con Melisa, que Melisa nos tiene unas clasescitas de baile Vamos Melisa Salud, dinero y amor en las mañanas del 5 Bueno, excelente, continuamos con más Así como los chicos lo dijeron Hoy le vamos a dar a usted unas clasescitas de baile Pero antes yo le quiero presentar a Carlos Flores Él pertenece al proyecto Macao ¿Cómo estás Carlos? Mucho gusto Un placer que nos acompañes el día de hoy Como pueden ver, va en un estilo bien Shakira Por así decirlo Pero antes de comenzarnos a bailar Hoy vamos a practicar lo que es el belly dance Yo quiero que me cuentes un poquito Porque realmente es un baile tan interesante Realmente como surge Claro, el belly dance o la danza del vientre O en egipcio como se dice el sharkir Es un baile que realmente se viene dando de la fertilidad Eso se hacía un ritual Y se hacía toda esta danza concierne a la fertilidad de la tierra No solo cabe mencionar que es para mujeres Sino que también los hombres También para caballeros Exacto, las mujeres se centraban más en lo que eran movimientos de caderas y manos Los varones eran más como movimientos en lo que es hombros, pecho y brazos también Excelente Entonces, eso es También lo que concierne al vestuario Ajá Son colores sumamente llamativos Algo bastante cómodo Como ustedes pueden apreciar Y sobre todo, Carlos, yo quiero que me cuentes un poquito Vamos a ver Paso a paso, cuáles son los imprescindibles de un belly dance Movimientos claves para ellos Movimientos claves para las mujeres Como estábamos mencionando Estábamos mencionando que movimientos de caderas Vamos a ir paso a paso Yo quiero que me enseñes, por favor, el día de hoy Movimientos de caderas Un quiebre hacia la derecha, hacia la izquierda Podrías hacer también movimientos circulares Más que todo, en lo que es la chica En esta área Exacto, el vientre Uno de varón se puede centrar más en lo que es movimientos La parte superior Sí, superior Exacto, eso es lo que tiene que realzar el hombre Según la tradición Claro Todo esto se perdió realmente con lo que es las ideas occidentales Incluso se prohibió en varios países árabes Porque se volvió más erótico que fertilidad y como se era un ritual Entonces vamos a Aparte de esos movimientos del vientre, como tú lo mencionaste Se utiliza muchísimo el movimiento de las manos Bastante sutil Sí, claro que sí Me permite Si querés te ayuda por aquí Gracias Para eso vamos a ¿Cómo se llama? Lo que es los varones Ok Movimientos Para las chicas Movimientos circulares Y de un lado a otro Puedes desplazarte Cabe mencionar que el belly dance Es una combinación de folclore egipcio Es danza contemporánea y clásica Puedes desplazarte como tú quieras Puedes improvisar Puedes fluir dependiendo de todo lo que es la música Como te sientas Y también funciona muy bien Yo leí pues con respecto a lo que es el belly dance También como meditación para ello Como relajación Claro que sí Y en lo que dicen las mujeres Cuando las mujeres tienen dolores menstruales Les sirve mucho para relajar la pelvis Claro Y el vientre También Trabajamos todos los músculos Exacto Para lo que es la hora de parto También la mujer Ayuda a relajar aún así más la pelvis Y en los hombres Ayuda a potenciar más su sexualidad Excelente Entonces para aquellas mujeres también Que están en etapa del embarazo Es muy adecuado que también lo practiquen Claro que sí Excelente Es un excelente ejercicio Aparte de cardio ¿Verdad? Excelente Entonces vamos a comenzar con la demostración Carlos Yo creo que tú me ayudas también Todas las mujeres en casa que se animen Y también los caballeros como tú lo dijiste Claro que sí Entonces pero también para eso Vamos a invitar a Kenneth Ay esa es la sorpresita Vamos a invitar a Kenneth Porque también como él lo mencionó Es un baile para caballeros Claro que sí Entonces nos vas a indicar el paso a paso Ya viene Kenneth por ahí Y va a relajar un poquito la pelvis Listo Kenneth Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto Un placer ¿Vamos a bailar en serio? Claro Yo no puedo Hoy vamos a aprender Esa es la idea Entonces me tengo que quitar el saco Porque no puedo bailar con el saco Dale, relájate Vaya pues Vamos a ver Muy bien Para la chica vamos a empezar Como habíamos dicho Ok Hay un paso de pasos principales Sacudir cadera Exacto ¿Es para Mel? Sí, para Mel Ok Igual quiebres de cadera Puedes hacerlo para abajo Y hacia arriba Ok Para uno de varón Es como Circulares En lo que es pecho Exacto Mantén firma la cadera Bueno, la cintura Movimientos circulares El área del pecho Muy bien Exacto El área del pecho Igual Se puede desplazar Manos Con brazos Eso es lo que hacía Baila en esto Claro que sí Seguro Funciona muy bien Como meditación Como meditación Como cardio Y relajación Todo eso Eso también ayudaba Lo que era A llamar la atención Tanto para la mujer Tanto para la mujer Y el hombre Este era el ritual De fertilidad Que se hacía Antiguamente en Egipto Bueno, también como hombre Era firme Desplazamientos Desplazamientos Suaves Pero a la vez firmes El hombre debe demostrar su postura Y la mujer tiene que mostrar su sensualidad ¿Qué? Venga Eric Chavarría también Por favor Eric Sí, la invitamos Venga Eric Pase Quítese el saco Para que no No le limiten los movimientos Vamos Eric Vamos Vamos Yo sí que ahí Pasen suaves Vamos Eric Bueno Entonces Las chicas Perfecto Movimientos circulares Circulares Sin mover el pecho Ok Sin mover el pecho El hombre contrariamente Es moviendo el pecho Moviendo el pecho Brazos Manos Exacto El poder Lo que el hombre era Era demostrar esa posición Ante su mujer Y la mujer era Indicar Que estaba lisa Para ese Para ese momento Exacto Para ese momento Siento que estoy encontrando Mi otro yo ¿Cómo es el movimiento De las manos Carlos? Para las chicas Este movimiento Es más útil Hacia arriba Dedos abiertos Exacto Hacia arriba Ok La mujer siempre tenía que mostrar Su cintura Perfecto Y el varón Era más Exacto Postura Más posición Perfecto Vamos Vamos Entonces ya vieron que son pasos sumamente sencillos Eso es todo Para los chicos La parte superior Es sumamente importante La postura También para las mujeres Como ya Carlos lo indicó Es muy importante Un ejercicio Aparte de cardio Para relajarnos Para meditar Y sobre todo Mucho ojo chicas El área inferior El área de nuestro Exacto Los quiebres Gracias Excelente Muchísimas gracias Carlos De Macao Te podemos también encontrar En tus redes sociales Si la gente está interesada Para ello Claro que sí Y puede contactar A elcofla.cef Arroba Yitmedo.com Excelente Y en Facebook Como elcofla Elcofla Así que usted ya lo sabe Anímese desde ya Como usted ya lo sabe A todas las mujeres Es un baile sumamente sensual Así que en pareja Usted lo puede practicar Es una nueva actividad Para ello Nosotros vamos A una pausa comercial Pero por supuesto Regresamos con más Salud, dinero y amor En las mañanas del 5 Al regresar los noveleros Ahora tienen muchas novelas Para comentar Y tú ya tienes tu favorita Ya regresamos A las mañanas del 5 Ariña Doña Blanca La Doña de las Harinas Te presenta Tú me criticas A mí Porque soy novelero Lero, lero, candelero Soy novelero y qué Soy novelero y qué En las mañanas del 5 Saludos a nuestros noveleros La novela está buenísima En otra piel Hoy sí Ya nadie me puede decir nada Ya le agarré el hilo Completamente Correcto Y cuénteme Yo ayer me fui para el concierto Y traicioné Sí, por Mónica ¿Qué pasó ayer? La violan a ella Sí, por eso está Está en un internado Casi como de prostitutas Sí, sí, así es La tienen ahí Como no la viste ayer Quiero bastante ver el avance Vamos a ver el avance Mueves en otra piel Jamás te había visto en mi vida Entonces, ¿cómo sé? En tu último aniversario Con Sonia Le regalaste una gargantilla De diamantes No sabes eso ¿Crees que voy a caer En cualquier tipo de extorsión? Estás muy equivocada, Chantel Te vas a arrepentir De esto Fui muy claro en mi nota Como estabas a don Mario Es hecho carro en la cárcel Es el mero mero Ah, está buscando problemas Pero se está metiendo con los grandes Se está metiendo con los grandes Hay que ver Usted no se la pierda hoy A las 7 de la noche A las 8 es A las 8 de la noche ¿Y a las 7 qué es lo que hay? Mi corazón Es tuyo No, tuyo no es Es de tuyo Así es Vamos a ver los avances Este fue Poco en poco ¿Estás vengando, no? Es una venganza, Fernando ¿Qué te pasa? Venganza Mira, lo que siento por Ana Es verdad Si le falló a Fanny También le falló a usted, señor Por eso Decidí que me voy a ir, don Fernando Voy a renunciar Viste que a León le pegó una bofetada Pero a alguien de su tamaño no puede Que en puño y en fuerte Y mira como le dejó el pómulo así al pobre León Pero va a renunciar a León Tiene dignidad Le dijo que no iba a seguir Porque la verdad que va Pero a su hermano Gerardo No, a ese sí no lo toca Bueno, hoy a las 7 de la noche Mi corazón es tuyo A las 6 amo de casa A la 1 de la tarde Quiero amarte Y hoy jueves Divino niño Inmediatamente después de la mañana del 5 Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Harina Doña Blanca La Doña de las Harinas Te presentó Soy novelero Y que en las mañanas del 5 Llegó la hora de despedir Esta increíble mañana Ya regresamos al programa Más alegre de la televisión hondureña A las mañanas del 5